La mejor build de Candace Vemos a build sub de este personaje hidro Sin nada más que decir, comencemos La mejor arma es la borla negra Los reemplazos son la lanza de Favonius y el prototipo estelar Las mejores armas deben de tener vida o recarga de energía Artefactos Su mejor conjunto es de 2 geoarmada Y 2 emblemas del destino Para reemplazarlo con 4 de la nobleza O también con 4 emblemas del destino El reloj debe de tener vida o recarga de energía El cáliz, vida o daño hidro Y la corona, vida, daño crítico o probabilidad de crítico Las stacks secundarias son Vida, recarga de energía, maestría elemental y daño Debes de concentrarte en tener mucha vida y mucha recarga de energía Las estadísticas deben de quedar 45.000 de vida Recarga de energía, 200 Estos son sus mejores sinergias Y esto es tus mejores team